No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle más con las estrellas, que yo la amo y quiero ser tu vida No se me sale solito la cabeza que me hace Y mami, el DJ Vamos muchachos Con las palmas, con las palmas Te dije al cielo que te fuiste y empezo a llorar Seguro que volví el día que te conocí Yo con el pelo verde, yo con esas ganas de hacerme reír Buscando muchas maneras pa' no ser de nuevo sin que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele por si el tiempo Madrid es fácil bruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Decidiría que borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo había hecho todo diferente Pero teníamos un propósito Nada de esto a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo negar Matías Castillo ¡Uno! ¡Uno! ¡Como el chal! Yo de las manitos arriba, manitos arriba Sigue, sigue Yo de las manitos arriba, manitos arriba Yo de las manos arriba Yo de las borrachos con las palos arriba Palos arriba Arrita que el dolor será Tan grande que mi mundo acabará por ti Poder vivir sin fantasías Con tu fantasma en mí Dice Luis Miento No sé que hay un corazón Que si un día le falta Deja de batir No sé si volverá mi risa Si no te tengo aquí Mira mis ojos Si no estás lágrimas Que siento tus palabras No digas nada No cabe más mi tristeza Para herirme Mis ilusiones Se mueren porque un día Tú dices que te marchas Y no haré nada Porque de este círculo Lo que es imposible Y no me digas que el amor acaba Y solo sé pero es que no hay motivo Si tú no quieres más vivir conmigo Para que yo busque una liga a mi alma Y no me digas que el amor acaba Y solo sé pero es que no hay motivo Dice Luis Miento Sí, no hay unintended Y no hay veces nada Que no hay terminación Todo es amarte Vuelva la cola, vuelva la cola Vuelva la cola, vuelva la cola Acalicé la mano, lo que le tumba la cola Acalicé la mano, lo que le tumba la cola Super, Pinteto Super, Pinteto Estoy tomando para olvidar Que este vino me sabe mal Sabe amargo y a deser Que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa van Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Que le tumba tu amor Te siento lágrimas Te siento lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Pero ese día llegó De mi lado se marchó Que un año llevo esperando Tu llamada de amor Y ese amor beso dos veces Y el día que se marchó Que se quede con mi pañuelo Porque ni ella lloró Llorando me decía Tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Tu llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Tu llamada de amor Música ¿Quiere Chukulú? Toma, toma, Chukulú Tú Quiere Chukulú Toma, toma, Chukulú Tú UDihi DJ Chukulú 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 Y ahora se viene la gallina para todos los hinchas de Boca. Y también para todos los hinchas de River, y que se escuche fuerte el Zabucay. No piensen mal si me debo rato, no piensen mal si me debo sin control. Es que no sabe que hay lleno de sufrimiento, y justo alivio en el maldito alcohol. Porque la quise maldito haberme amado, por una perdida camino a la perdición. Traiga licor que me hace daño tu recuerdo, y borracho hay para mi destinación. Traiga licor que me hace daño tu recuerdo, y borracho hay para mi destinación. No tiene sentimiento, no tiene corazón, que lujo los placeres, no es siempre su admisión. No tiene sentimiento, no conoce el amor, un hombre por dinero vendió su corazón. No, no vamos nada, que nos saquen a patadas. Y a la vuelta de tres, el que no salta, es un aburrido. Uno, dos, tres. La vuelta, 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 la vuelta tus palabras pequeña mujer, en tus ojos vive una pasión, dulce pequeña, tiene la ternura de una flor, dulce pequeña, quiero ser el dueño de tu amor, dulce pequeña, tiene la ternura de una flor, dulce pequeña, quiero ser el dueño de tu amor, ¡Santiollos! ¡Ponele Guaracha! Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y ¡Fua! ¡Hasta la mañana! Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y ¡Fua! ¡Hasta la mañana! Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiro en la cama y ¡Fua! ¡Hasta la mañana! Ella sale a bailar, sale con sus amigas, siempre vuelve de día, y todas se quedan hasta el baile acabar Todo le hacen palmas cuando sale a bailar, y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hacen palmas cuando sale a bailar, y la negra se mueve de aquí para allá Ese culito me tiene pensando, estoy lo que es el que le contó Es que te como todo lo que quiero, está bien rico y se me lo contó Se ve tan duro que no me importa, si sos natural, lo presidí tú Pongo un brazo a su calle, se me cae todo y correga lo que son Es lo que quiere esa nena, es lo que quiere esa nena ¡Que comienza la fiesta! Oye, ella se arrebata, bata, bata, bata La morir Si esto eres prohibido, yo mejor por aquí Si, como te tengo en mi cama una vez más Sentir el perfume de tu piel, en esta noche lluviosa y vivir Así Desenfrenados momentos de placer, y entre besos llegar hasta poder Y llenarme de crí Así Así Y vagando con mi boca Dibujando con mis manos Las fronteras de tu cuerpo excitado Así Sin medir las consecuencias Desafiando lo que fuera Todo es fuego, besos y pasión Por aquí Por aquí Así te quiero amar amor Y olvidarnos del mundo, solo tú y yo Entregarnos a una noche pasional Una ofrenda de besos Bendito ritual Así te quiero amar amor Y enloquecernos el alma hasta desfallecer Y en la cama los cuerpos que al amanecer Van devorando la vida Derritiéndose Derritiéndose De placer Sí ¡Sí! ¡Mantos amores! ¡Vamos! Otra vez, presente Tú no me puedes pedir que trate de amarte hoy Ya no tienes lugar aquí en mi corazón Que te vas y te duermes, que quieres volver a empezar Que me pides perdón, que el verá como yo Y ahora que te mueres por mis besos Tú te sueñas con mi cuerpo Y tú falta de hipocresía, presión y cobardía Tú te anhelas hoy mi cama y te heridas con mi alma ¿Quién te crees tú para venir aquí? Tú te alejas de mí y quieres mi amor a cambio de nada Tú pretendes volver jugando a querer con una mirada Tú, simplemente tú, tendrás la pasión con tantas bajadas Y sospecha de amante y proche Y ya no tendrás nada Tú no me puedes pedir que trate de amarte hoy Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Si, 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 si te vas Yo quiero saber si tú te vas Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te llego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a lo dirás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque lo vuelvas más Yo prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti ¡Arriba! ¡Nos ponen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No quiero que no me digas No superemos lo que te has perdido Ven, es a mí Déjame otra vez Borra el dolor que al irme quedó Cuando te separaste de mí Dígete sí No quiero llorar Ven, es a mí No quiero llorar Vamos, vamos Ande la música más Va, 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 va Ahí va Va, va, va Ahí va Va, va, va Va, va, va Va, va, va La luna se reflejaba En tus ojos negros Las estrellas eran duendes Que miraban desde lejos Manos sobre las vías Juntadas por el ruido Me contaban esas cosas Tú nunca me habías dicho Yo, creadores de mí Me amabas con locura Me soñabas con mi amor Que te imaginabas Ser una pequeña flor Que por siempre serás mía Entregándome tu amor Los dos en este sueño Para nunca despertar Para nunca despertar Quiero decirte una cosa Ven, mírame ¿Te imaginas por qué? Hace dos años atrás Tú me engañaste Bien, sabes Prefiero no recordar Sabes que siento muy mal Dijiste, me equivoqué Yo tan estúpido Te perdoné Creo que ya no podré Ese destino Me ha sido muy cruel Sabes, ayer te encontré Enamorada Entrando a un hotel Donde quedó las promesas Hoy ya son dos Mañana será tres Ya, márchate Vete, vete DJ Adrián Fogonza Vete, vete ya Ya no te quiero Y déjame en paz Vete, vete ya Sigue tu rumbo Y no vuelvas más Vete, vete ya Ya no te quiero Y déjame en paz Vete, vete ya Sigue tu rumbo Y no vuelvas más DJ, DJ Adrián Fogonza Con la tiempo Con la tiempo Para todos los bailadores Con esta rola que dice DJ, Adrián Fogonza Que es lo que piensas tú De mi amor, porque yo estoy sufriendo y es por ti Sabes, así no puedo yo seguir Me falta todo, si no estás cerca de mí Dime mujer, dime si me amas Lloro por ti y esto me mata Dime mujer, dime de gente ¿Qué motivo yo te he dado para hacerme así sufrir? Que comience la fiesta ¡Ahora sí! Que levanta la mano Que levanta la mano Cuando tú quieras comer Luego nos iremos juntos a pasarla bien Desde viernes a la noche A la hora de costumbre Que regresa a tu marido Cuando sale a trabajar Que te apuras en llena Que te mata la ansiedad Porque sabes que a mi lado está tu felicidad Que manera de hacer el amor Que manera de sentir en nuestros cuerpos Cosas bellas Cosas bellas Amor mío 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 No puedo más tener este amor escondido En ti buscaré mi felicidad Que me perdone Dios, que me perdonen mis hijos Y si se entera tu marido Esta es la ultima noche que entramos en este hotel Me estuve pensando bien, tenemos que determinar Ese es tu juego peligroso, una locura total No te niego que ese hermoso pelo se acabó Y si se entera tu marido ¿Qué voy a hacer? Y si se entera que lo engañas Dime qué va a pasar Tú tienes toda una familia Que tienes que cuidar Olvídame mi amor Olvídame Y si se entera tu marido ¿Qué voy a hacer? Y si se entera que lo engañas Dime qué va a pasar Tú tienes toda una familia Que tienes que cuidar Olvídame mi amor Olvídame 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 Pudiarse DJ DJ Ahora siempre se marchó Y no cumplió su parte Si, si, si Me duele su partida Me dejó mil heridas Y qué le voy a hacer Si no quiere volver Ya, se ve a la basura Nuestras travesuras Las historias de amor En el pasado Quedó Quedó Y ahora cómo le hago yo Si mis planes A su lado Son mejor En las noches tu sueño Y todavía me entiendo Me hizo volver tan alto Me visitaron Me resultó Yo me bella con ella Para mí era una estrella Y la presumida No se puso celoso Se me la gritó Me gustaba mi sonrisa Mi corazón se la llevó Y me pegó el corazón Pero partido en el mundo Pero partido en el mundo Con la salga para abajo 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 ¿Qué han dicho de mí? Me nacieron con otra mujer Que no te respeto Que falso es mi querer DJ Axel Soto Música 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 La cola, esa puta, la cola, la cola, la cola Que vale la cola, la cola, la cola La cola, la cola, la cola, la cola Vamos media vuelta y empezamos Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo Hasta abajo ¡Bravo! 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 Ima Mix, DJ ¡Pero la gata ganteí y también la fina! ¡Bravo! Dile que esto es seguro Esto no trae corte, te lo traigo puro Se baila freta ¡No! 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 Con tu comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita A la cica llona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con la diabla Todo se cruza en el medio, la arranco la gamba Mi me rigo a la cumbia con el cerebro en samba Mi me rigo a la cumbia con el cerebro en samba Hagan caso Pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazo ¡SALUD! Dime, ¿vamos por el mambo o no vamo por el mambo? Tú me dices, mami. Zumba, zumba. ¡SALUD! 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 ¡Para la nena, pa' la nena! ¡La cadena le brilló en lo oscuro! ¡Vuela pa' cara fumándose un puro! Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo celeste Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chorla, Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Duro, duro, duro Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music lo traga como puso y la cica Y luego agaparme con otra muñeca Pa' romper la discoteca Nena pa' gastarme contigo la teca La music yo trago tu vestido seca Y después de la barri me escondete a muñeca Ah, ah, ah Super travels como estas somi' Yo soy la que del cabrín Y yo ni tu marketplace Yo estoy en la p Manual Con lo compadres de la maritime Y quiere que te lleve por ahí Pero soy con delagrada Comandote la plataforma No hay otra negocia Pero el ángel me encanta, yo no soy un tono, pero yo ya no es una santa Y si la disco me manda, de veras soy chamiano Si quieres el amor te lo hago volando Tu mirada de gata me está atendando Pero bájame que me estoy preparando Barrio es un perro en la discoteca Niña va a gastar y ven contigo la teca Un mangú si lo trago, tu vestida seca Y después de la barrio me encontré tu muñeca Para romper la discoteca Niña va a gastar y me contigo la teca La música lo trago, tu vestida seca Y luego a la barrio me encontré tu muñeca NICO OLIVERA Se acabó, se acabó, vamos a botarla así Dijay, salto y hoyo Salto y hoyo La gacita, el telegustro, el mamo con todos los malos Olla de ella ya La gacita, el telegustro, el mamo con todos los malos Olla vacía Que se sienta, que se sienta Sienta, sienta, sienta Sienta, sienta, sienta Sienta, sienta, sienta Sienta, sienta, sienta Y tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enoja quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo te herido y te quieres Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo debes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Culpable no fui yo, solo que suelo y destino, está en separación Cuando te hiciste así, culpable no fui yo, solo que suelo y destino, está en separación Yo no te puedo perdonar, que te perdone Dios, si a ti lo quiso el destino, ahora el que ríe soy yo Yo no te puedo perdonar, si te fuiste con él, ya no te importo nada, margita mujer infiel Y no te puedo perdonar, yo no soy un Dios, yo no te quiero perdonar, que te perdone Dios Aún no le llega lo suyo y lo mío llegó Yo no te puedo perdonar, yo no soy un Dios, yo no te quiero perdonar, que te perdone Dios Aún no le llega lo suyo y lo mío llegó Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa que invade mi cuerpo Yo estoy cansado de lo que quiero, de los miles de amos que me envíen cartas Ven y dímelo caracas, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y pura misteridad Ven tú que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablar de que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca Ven tú mi amor y ven por favor Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche los trago, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Por qué no pasaría Y no eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por qué no pasaría Y no eres solo que querías Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Deciendo lo que me pilla el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Ay, una morocha sola se está moviendo Quiere un cuarteto, sube un lento Que alguien salga a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien salga a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy violento Y si pone en reggaeton que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, espero cero sentimientos Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien salga a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Ay, qué rico De esta mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya a venir, comience a volar Lejos de aquí que se va a brillar Somos dos mundos distintos No sé, no sé qué tiene para enamorarme Su risa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amor Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a arrancar Te recordaré y yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Amor Ahora que ya mi vida se encuentra normal Y que tengo en casa quien sueñe con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logres superar Hasta el amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo no se hace grisa Amor Amor Ese barco velero cargado de sueños cruzó la magia Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentado en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu velero perdido en los mares Parado en la arena Olvidaste que yo ya vi otra de luna Te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata Cantando y cantando Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Olvidaste que yo ya vi otra de luna Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en el mío Olvidaste que yo ya vi otra de luna Te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata Cantando y cantando Cantando y cantando Embriendo aquella tarde El aroma de luna Olvidaste que yo viajero Y el aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos Mis últimos años Te embriendo aquella tarde El olor de azar Amor Te llevas de mis besos Te grabas Y ya me voy Te guay Te guay Te guay De eso, perfecto Tu hermanito, tu hermanito Dice ella que tiene un amor Dice ella que tiene una pena Y que no descansará Hasta encontrará su estrella Dice ella que por dónde va De una herrante y una bella Dice ella que no descansará Hasta encontrará su estrella Seguimos el sol Buscando luz Para sus noches Sin encontrará su amor de noche No, tiza y leo No, tiza y leo Eso, perfecto No Ella usa un pantalón Y una femenita de hilo marrón Y una zapatilla es a preparar Para ver a su cita Llora con desesperación Se pone nerviosa, no sabe del amor Es muy caprichosa, se muerde la boca Qué cabecita tan loca Es tan pequeñita y está decidida Amar a escondida Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Juntos están cursando El sartimo grano Su amor está en el colegio Y en su campeón te quiero Juntos tienen un secreto Que están esperando Que nunca lo creó Su amor lo tiene a su lado Amor del séptimo grano Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y doy vida Para ti Matías Castaño Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Y convertirme en no sé qué No tapaste me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía ese fe Que ahora Ya te olvidé Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Esta tonta Se casó de tus mentiras Se juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Se acabó Su mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un culo Tienes cara que en la cama te da duro Ese papi que tú eres muy chulo Me senté es mejor No tener la calma Que su corazón se sepó de mí Pero aún no extraña Que no pudo ser Me entregó sus armas Justo cuando más Me hacía falta Y aquí el gallo Me senté la fe Nueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarda en alejarla Y si estoy a ti Desde mi ventana Sola con mis ganas De encontrarlo Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Crece con mi alma Hasta el sol de hoy No lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por él Sin perder la calma Cúrame esta noche Esta locura Necesito cierres esta herida Cúrame, tú eres el remeto El doctor que me sana la vida Cúrame, no ves Me estoy muriendo Hazme respirar con esa boca Siente los latidos de mi pecho Si aceleras y me ignoras Si me vas dejando lejos Más igual a la dificultad Más igual a la dificultad Cúrame esta enfermedad Este vicio Detenderte Este vicio me hace mal Lo que siento es muy fuerte Saca de mi corazón El puñal que me clavaste Sácame tanto dolor ¿No ves que me enamoraste? Todo lo he cumplido Con las palmas arriba Las palmas arriba Dices La situación es difícil Ya contamos los pueblos Te contemos con la misma Déjate ir, yo lo quiero Por favor, mírame Ese es que soy amable Aquí estoy Acorizando un poco a Dios Con la costrita de mi corazón Llego de mal Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no se te dé cuenta Que desde hoy ya no estarás Pasando a mí Y te vas Y te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas Y te vas Y no más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Dices Ya no voy a dar como la calle No te dudé Y te orientas Y con putito no sé qué hacer Es más lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Y con putito no sé qué hacer Y con putito no sé qué hacer Y con putito no sé qué hacer Quiero que no te vuelva a ver jamás Y con putito no sé qué hacer 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 Desnudate ahora y apaga la luz un instante Y es mi amor como lo haces con esos amantes Te cuido por Dios que es la última vez que te burlas de mí Que me engaña O pase siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas querer Desconocido que te he conversado Y te vivo con la luna en un groso de papel Con un amante improvisado, misterioso, apasionado Y te di una cita en ese hotel Desnudate ahora y apaga la luz un instante Y es mi amor como lo haces con esos amantes Te cuido por Dios que es la última vez que te burlas de mí Que me engaña Y fueron mis manos y ellos que vieron la carta Han sido mis celos los que te cubrieron la trampa Y es mi corazón el que ignora de fuera por dentro Pero te dejo y me marcho Tan siempre, mi amor Siento solo, ya no tengo la alegría que tenía Hoy mi amor se ha quedado en agonía Desde que ella se marchó con nuestros hijos Dejándome Paz que ella sintiera Hoy la falta que me hace sus caricias Pienso en ello y hasta el sueño se me quita Amanece y nuestra casa está vacía Sin ti mujer Sin ti mujer Lo siento solo Me pregunto si me eres fuerte el castigo De marcarse yo no sé cuál fue el motivo ¿O será que tú encontraste un nuevo amor? Nunca me haría Contenerlo de nuevo aquí a mi lado A mis hijos que tanto yo los amo Y de ti solo me queda Esperar tu decisión Ella se arrebata Bata, bata, bata Blanc, blanc, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blanc, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Ya lo verás Y te harás cuenta Que no hay nadie como yo Ya lo verás No habrá olvido Y en tu mente yo estaré Porque yo fui Un hombre bueno Con puros sentimientos Amor primero Nunca podrás olvidar Soy cicatriz Y me llevas en tu cuerpo Y sufrirás por mí Vas a querer volver Y así sabrás Que un gran amor Jamás se olvida Y así sabrás Que un gran amor Jamás se olvida Si te vas Yo quiero saber Si tú te vas Mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah Si te vas Yo quiero saber Si tú te vas Mami Si te vas Yo quiero saber Si tú te vas Mami Mami Si te vas Tal vez nunca más Seré feliz Nadie te amará Como yo Nadie te dará Tanto amor Si te vas Si te vas No sé qué haré Cada noche moriré Y abrazado a mi almohada Con mi llanto mojaré Si te vas No sé qué haré Cada noche moriré Y abrazado a mi almohada Con mi llanto mojaré Si te vas No sé qué haré Nena Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di De marcha así que Yo no intento discutirlo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Las veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero me hiciste Que ocuparás con alguno Igual que yo Mejor la dudo Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que siga Motiendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo no perdono Pero a ti te amo Puede parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho Que mi problema Sabes que Te llamas tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que fallado Te juro Que también a ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento Y no te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Que vas a hacer Busco una excusa Y luego Márchate Porque de mí No deberás Preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando Tratando de ocultar Mis emociones Pensando Pero un poco En las palabras Te hablaré De esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Te abre a tu paraíso Hay una cosa Hay una cosa Que yo no Te he dicho Que mi problema Sabes que Te llaman tú Solo por eso Tú me besas Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Te juro Que también A ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento Y no te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos En la viola El gato Con sentimiento Te he perdonado Y mami El DJ